Allá del rayo del álamo cerca de Badiraguato Hay un pequeño panteón a las orillas del río Donde descansan los restos del joven Mario Portillo A ese panteón de serrido muy triste Se ve llegar A una muchacha de negro Que flores la va a llevar Y le llora al pie de su tomba Sin poderse consolar De los ángeles salieron en su novia querida Venían de comprar las donas Muy pronto se casarían Pero al llegar a Obregón El joven perdió la vida Y asesorio en los regalos de la sierra Y arriba el puerto de Sinaloa Y arriba un papelero El 19 de mayo Veinte años Acompletaba Y el 29 de junio La voz estaba anotada Más no sabían que la muerte En Sonora lo esperaba Fue en el año ochenta y cinco El treinta Y uno de mayo A él siempre le gustó Correr muy raso en su tarro Que era una pesada pipa El paso le había cerrado Adiós mi novia querida Ay te creerá muy triste Siempre me recordarás Por lo mucho que te quise Pero el tiempo inolvidable Que fuimos Lodos felices